No puedo ser algo grande por no haber ido a la escuela Sigo aprendiendo despacio lo que la vida me enseña No pude alcanzar la gloria por no salir de mi pueblo Un pueblo lleno de historia no quise dejar de verlo No sabe escribir su nombre, él no entiende a los menteros Ese es el mundo el más pobre, hijo del pez del herrero Por lo que sufre mi padre Yo cada día más la quiero Cuanto trabaja mi padre por tan poquito dinero Y yo no puedo ayudarlo por no haber ido a la escuela Sigo aprendiendo despacio lo que la vida me enseña Pero me siento orgulloso aunque no tenga dinero Que es el hijo de mi padre, mi padre Pedro el herrero Pero me siento orgulloso aunque no tenga dinero Que es el hijo de mi padre, mi padre Pedro el herrero Gracias por ver el hijo de mi padre Gracias por ver el hijo de mi padre